¡Suscríbete al canal! 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 Nunca me, nunca me quiero, me voy a vivir Rafaelo, mi hijo Gracias por ver el video 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 Music Music Rijo Yo Y ya sabe ki Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chují, chují, éte chují, tú sí a napele Lebo morna tú que saré Chaché, chaché, gudretí ni hem, tani gudli On puré, tzi, Allah, quédale A tú ni gras na dikeya, tú saré folirine ya Dile, pota, hova, y saré No, chují, fesá, momangé, momangé, fesá, montuqué De maja se temera, tú que me son Chují, chují, éte chují, tú sí a napele Chují, chují, éte chují, tú sí a napele Chují, chují, tú sí a napele Chují, 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 tú sí a napele Chují, 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 ch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música